Gracias por ver el video 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 ¡Guarda 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 Guarda ¡Guarda 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera que no! ¡Hice más que mínimo! No, en la tít��증 ¡¿Cuándo fue? La reacción era... No, no era así yo, cabrón. ¡Que termine! ¡No! ¡Piebre! ¡Piebre! ¡Que termine! ¡No! Yo no sé hacer así y sonar de él. ¿Qué es eso? No, pero para él fue de forma. ¡Gracias! 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 Y eso... ¿me voy por lo de la mitad? ¡Gracias! 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 ¡Estamos! Pero yo la que pensé es... ¿Quién la pudo ser? ¿Quién la pudo ser? Es un juguete de buen equipo y que vaya a estar matando. ¡Oh! ¡Qué pudo ser! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso, eh? ¡Eh! 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 ¡Voynos a rato! Estamos tocando rápido. ¡Eh! ¡Eso es mucho...! ¡A ver! ¡Ah, vean! ¡Ah, vean! ¡Ah, vean! ¡Hey! ¡Voyn! ¡Si bien, vamos bien! ¡Si bien vamos bien! ¡Cuatro... ¡Dos suficientes Boa! ¡Si bien, estamos bien! ¡Estamos bien! ¿Vamos a decir los cambios? ¿Vamos todos bien? ¿Cosas a mejorar? Yo también, boludo, ¿no es? Nos dieron doncha muy allá. Me gustan los vistos entallan. Cuando hay que tenerla relajada, está perfecta. Yo no la perdí, porque la queda un tiempo más buena. Yo no hay que hacer nada, pero tengo la mano. Bueno... ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salimos ahora! ¡Salimos! ¡Vení lográs! ¡Vení lográs! ¡Bien! ¡Bien Diego! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Voy! ¡Menom! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vido esto! ¡Vido esto! ¡Menom! ¡Venga de moda, escolazo de beno! ¡Tiene ganado! ¡Vení, Brian! ¡Vení, Brian! ¡Vení, Brian! ¡Avan! ¡Guano! 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 ¡Venéjense! ¡Venéjense! ¡ENOMO! ¡Venéjense! ¡Menomo, venéjense! Seguro lo recortó de pinta. Y encima se la cagó en una rígida. ¡Dame, anda, eh! ¡Falda, juegue, dale, juegue! ¡Eh! Parado, parado, parado. Vivo está cobrando, vente. Ahí le salió, está ahí. ¡Che, vamos! ¡Ven, dos, tres! ¡Ven, dos, tres! ¡Ven, dos, tres! ¡Con uno, vuelve! ¡Con uno, Emma! ¡Aquí, Emma! ¡Ven! ¡Cuántos...? ¿Quién la perdió ahí? ¡No, no! ¡Ven, ese! ¡Sí! ¡Ven, eso es el boleto! ¡Ven, ahí, Juanito! ¡Ven, volvé, volvé, volvé! ¡Ven! ¡Fuega, juega! Pagan 70 locos. Me interesa la esposa. Pagan 80 locos. Qué buen Aguido. Pagano, fue. Ciego. No sé por qué Esa función chino, eh Juaní, Juaní Hacía diagonal también En ataque ¡Vamos Juaní! Llegás Elías, eh ¡Fuero! ¡Fuera! ¡Tres, cuatro! ¡Arco, arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco! ¡Arco! ¡Arco, arco, arco! ¡Arco, arco, arco! ¡Arco, arco, arco! ¡Suscríbete! 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 Buenas Juanito Sí, venos, sí venos, ganamos ustedes, sí venos, dale, venos con menos Buenas Mejor que bebé Dale, dale, dale Tomy, dale, Tomy, dale. ¿Abriste Ivo? ¡A ti! ¡Bien! Tranquilo, tranquilo. ¡Tommy, Tommy! ¡Pues! ¡Pues! ¡Eh, eh, hace fácil! ¡Pues! ¿Cómo lo vas a tratar por esto? ¡Pues, qué fácil haces este! ¡Eh! ¡Pues lo hizo un desastre! ¡Cualquier cosa este! ¡Dale, Fran, dale, Fran! ¡Dale, ven, ven! ¡Maricia! Quiero que me expliquen por qué le saltan a dos la paliza a él. Es un machismo. ¿Eso es menos que es? Tengo años. Menos, agarradito del medio. Listo, Arco, Arco. Dale, Arco, dale. Arco, Arco. Se escucha. No, pero se escucha el roce. Se escucha el roce. ¿Cómo se está jodiendo? Marca, marca todo, dale. Tranquilo, ven ahí, ahí, parado, 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 parado. ¿Qué es lo que me dicen? No, pero no. ¡Claro! 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 Parado, vivo Tranquilo, Aus, tranquilo Tranquilo Tranquilo, Tranquilo Tranquilo, Tranquilo Tranquilo, Tranquilo Volvete, Volvete, dale Dejte vuelta Dejte más Guantanci, Dale A ver, Diego A ver, Diego No, no, la bola Esa fácil es esa Dale Agarra, Agarra Tranquilo, Seba, tranquilo Guido, Guido, Guido Abeno, Abeno, Abeno Juegue, 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 Volvé Llegan, 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 Llegan Guardá, Largo Volvé, Guido, ordenate, Guido, ordenate Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, no te cierres Tranquilo, bueno, ahí no va a tener Ahí, paradito, vos flotá, Guido, flotá Llega a pegarlo, tapá Listo, volvé Arquero no, arquero no, que la tenga Que la tenga Juegue, juegue, juegue Bajo, bajo Brani, ¿cómo estás? Bien, bien, bien No, no, no No, estás bien, quedate Tranquilo, volvé, Veno, volvé, Veno, ordenate, Veno, ordenate, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale. ¡Abriste mitad! ¡Abriste! ¡Dale, dale, dale! ¡Acá! Ordenado esto, abren atrás, dale, parado, parado, parado nada más. Parado, parado, están. ¡Abriste, abate, abate! ¡Abriste, abate! ¡Vamos, juez! ¡Al culo, Mati, eh! ¡Yoni, aquí entra, Yoni! ¡Al culo, Mati! ¡Al culo, Mati! ¡Al culo, Mati! No sobremos, no sobremos, no sobremos, no sobremos, no sobremos, no sobremos, con mucho oído. Buenas, listo, buenas, arco, arco, arco. Nos damos vuelta, nos damos vuelta. Marca, marca todo, marca todo, dale, marca, marca. Listo. Tranquilo, tranquilo, vino. Tranquilo, vino. Quédate cerrado, Bill. Bill, en el medio de contraño. Flotá, Bill, flotá con Franny. Flotá, Bill, flotá con Franny, los dos, divías en el medio, dale. Buena, Agu, buena, Agu. Están arriba, sobra uno, eh. Chifo. Nosotros, eh, nosotros. Está en el fondo, Fran. Y si por acá, por acá, por acá. Mudo. Nosotros. Está bien, Mudo, está bien, está bien, está bien. Dale, Juanito, dale, Juanito, pasá la pelota. Vení, Fran, vení, 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 vení. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Fondo, Lovido, fondo, Lovido! ¡Fondo, Lovido! ¡Fondo, Lovido! Bien, 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 bien. ¡Fondo, Lovido! ¡Pil, pil, 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 pil! ¡Andan, al área, anan, al área! ¡Pil, pil, pil, pil! ¡Juanito, pegó! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Conmigo! ¡Vamos, vamos, vos! ¡Listo, listo, listo, tranquilo, tranquilo! ¡Vos, Guido, vos, Guido! ¡Vos, Guido, 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 Guido! ¡Andá, andá, Fran! ¡Dale, pil, Guido, píralá, dale! Buen, ten. ¡Gracias! 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 ¡Es clarísima! y mi hijo se quedó mirando y dice bueno, vamos a ver lo vuelve pero última jugada de todas esperalo, esperalo es el juego tipo pasado de la dicemaria no, no, no no, no no, no dale, dale no, no no no, no 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 No, está bueno que está finca. ¡Salí! ¡Vamos, eh! ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! Sí, sí. ¡Vale! 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 Arco Un minuto, vale Hay dos, hay dos Juego, bien, Juego Dale, dale Dale que nos sabe Dale Dale, muchachos Dale, muchachos Muchos cambios, no? Dos, muchas de sus madres Te corto Salí le Fran, salí le Fran Dale, dale, dale Se equivoca, se equivoca, dale Tranquilo, tranquilo, tranquilo A Pilsen, a Pilsen Andá a buscarla a la esquina A Pilsen, a Pilsen, a Pilsen Dale, juez, juez, cambio Marito Marito Arriba Se vuelve, se vuelve, se vuelve Dale, juez Cuánto más, juez, primero Ya el 5, 2, 1, juez Marito 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 ¡Papá! La patada que me ponen a mí, la primera me sacó la ropa. La patada que me ponen a mí, la primera me sacó la ropa.